¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1...2... Vamos, vamos Guayate, guayate, un bicho borracho Verdad Súbelo, súbelo, súbelo No, señor, no los puedo quitar, no los puedo quitar, hombre ¡Gracias! 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 ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡Bravo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos nada más! ¡Dos! 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 ¡Señor está volcando! ¡Vamos! ¡Acha leo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Nosca! 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 ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!